Hola, muy buenas a todos y todas. Hoy he tenido una visita en el aviario. Una visita de un amigo. Mira, un amigo de los canarios. En este caso es una culebra de herradura, de tamaño medio, mide aproximadamente un metro. Está aquí toda hecha un lío, pero tiene buen cuerpo, mirad. Mirad como es mi brazo y mirad el cuerpo de la culebra. Esta no es pequeña del todo. Mira, la vamos a ver mejor. La voy a poner aquí. Que no quiero... Solo tengo una mano. Vamos a ver. Voy a poner esto aquí, que se vea. Que se vea ahí en el suelo, que la pueda controlar. Vamos a ver. Espérate, que se ha liado. Que le veáis como lleva el cuerpo. Es que se hace ella sola. Tiene mucha fuerza. Es una culebra de herradura de aproximadamente un metro de longitud. A ver si la puedo... Estaba en el aviario, pero no ha podido atacar a los pájaros porque tenía puesto el aceite de nin. Mirad. Esto no hacerlo en casa, eh. Un bicho de este tamaño es muy rápido. ¿Veis? Se sale de la pantalla. Si yo lo pongo así... Esto tiene un metro, eh. Aproximadamente. La voy a acercar para que veáis como son las bandas y como es la cabeza de las culebras de herradura. No es escalera. Si fuera escalera, llevaría unas bandas... Esto es una culebra ya medio adulta. Llevaría... Si fuera escalera, llevaría aquí unas bandas... Ostras, que me está... Me quiere... Si me quiere escapar. Mira, que fea se ha puesto. Mira, mira, mira. Saca la lengua por el lado. Uh. Tengo que llevar cuidado. La herradura la llevo aquí en la cabeza. Y aparte, el cuerpo es más negro que el de la escalera. Mirad. ¿Lo veis? Y me está... Poco a poco... Tengo que llevar cuidado con ella. Por abajo es blanca, como las demás que se ven por aquí, pero por arriba es muy negra y no lleva las bandas... Las dos bandas paralelas como tiene la culebra de escalera adulta. Por eso esta es una de herradura. Aquí hay tres tipos de culebra. La herradura, la escalera y la lisa meridional. Las que más se ven son la herradura y la escalera. Aquí se puede ver mejor la cabeza. Tiene una cabeza ancha. No la quiero soltar. No quiero aflojar mucho. Abre la boca. Se pueden ver los dientes. Un poquito. Dientes tipo sierra. Y a pesar de que no es venenosa, pues puede ser peligrosa si te muerde porque es portadora de bacterias y virus de las presas que come. Y mira lo que me está haciendo. Me está presionando la mano. Cuanto más le aprieto la cabeza, más me presiona ella. Lo nota. Es muy sensible al tacto. Estos bichos tienen una fuerza impresionante. Y estoy notando un hormigueo. Me está apretando, ¿eh? A ver si podéis observar. Cómo mueve, cómo enrosca intentando cortarme la sangre. Ahora está apretando más. Cómo aprieta el bicho. Mirad. A ver si podemos ver los músculos que estrujan. Los utiliza como estrujadores. A pesar de que la veis así, que parece que como si estuviera muerta. De muerta no. Mira, ahora está apretando más. Mira, 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 mira. Mira lo que hace. Mira, mira cómo se posiciona. Mira lo que hace. Se ajusta para apretar más todavía. Qué fuerza tiene el bicho. Qué fuerza. Tengo que soltarla. Tengo que quitarme la ya porque me está durmiendo la mano. Me está apretando. Qué fuerza tienes. Voy a ver si me la quito. Yo me la voy a quitar ya porque me está haciendo mucha fuerza. A la de una. A ver, voy a soltar que la vea ahí. Se ve ahí. A la de una, a la de dos y a la de tres. Ya se va. Por ahí va. Se ha subido al árbol. Al naranjo. Pues nada. Una cosa quitada de encima. Pues ya habéis visto lo que hemos hecho con la culebra. Como no ha atacado a los pájaros, la he vuelto a dejar en la naturaleza. No me estorba. Lo único que sí que me estorba es cuando está aquí. Que aunque no ataquen porque está el ambiente protegido por la química del aceite de nin y la ruda. Que por cierto, tienen que estar distribuidos de tal manera que va a depender también de cómo tengas el aviario. Si es un aviario grande o pequeño. También la distribución del aire, cómo tengas esa circulación. Porque si pones por ejemplo una planta de ruda en un lado del aviario. Y a lo mejor la circulación ahí no le está dando. Pues posiblemente te vaya a entrar la culebra por el otro lado y te pueda atacar. Simplemente saber distribuir qué número de plantas vas a necesitar. Pues mira, cada 10 metros cuadrados puedes poner una. Y siempre y cuando tengas una distribución de aire. Que si a eso lo acompañas con el aceite de nin. Puedes usar o la ruda o el aceite de nin. También puedes usar los dos como hago yo. Pues pones los cartuchos colgados debajo de algunas jaulas. Cada 3 metros puedes poner uno. Y de esa manera pues vas a tener esa protección. La culebra vendrá, pero no atacará si lo haces bien. También decir algo. No hacerlo nunca en casa. Yo he tenido mordeduras. Desgraciadamente he tenido accidentes con las culebras. Desde pequeño. Me han mordido grandes y me han mordido pequeñas. Por suerte lo puedo contar porque no han sido venenosas. Pero sí que he tenido que ir a veces a urgencias. A que me pusieran ciertas vacunas y me dieran ciertos antibióticos. Para curarme contra lo que pudieran haberme infectado. ¿De acuerdo? Así que simplemente decir eso. No hacerlo en casa. No hacerlo en casa. Lo de estar manipulando culebras así porque sí. Porque las culebras no van con juego. Van directamente al ataque en cuanto se sienten amenazadas. Las culebras pequeñas a veces se hacen las muertas. Pero las grandes son muy rabiosas. Las grandes siempre van ahí a defenderse. Atacándote y mostrando un sonido de como un silbido o un soplido. Que ya te está diciendo la culebra que como te acerques te va a dar. Por eso mismo hay que llevar siempre y extremar precauciones con estos bichos. Aquí como no estorban los hemos invitado a que salgan. Si te se mete en tu aviario pues eso ya. Lo que hagáis cada uno con ellas aquí no corresponde ya. Ya habéis visto lo que hacemos aquí. Aquí las sacamos. Que sigan su curso. Y nada más. El domingo haremos otro vídeo. Un poquito más elaborado. Y a ver si no hay ninguna más incidencia. Y podemos hablar. Quiero hablar un poquito de pigmentación natural. A ver como podemos aprovechar alguna cosa que nos da la primavera. Para poder hacerlo en casa. Así que nada más. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. A cuidarse. Y hasta la próxima. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!